Soy la que siempre se entregó al amor La que ha sufrido sin una razón Quien predicó sin una bendición Soy la que humillada suplicó perdón Mi fe perdida me dejó herida No había otra salida, no había redención Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Un alma perdida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritaban voces asesinas Proclamando que ahora soy Soy un alma perdida Soy la que ocultó por miedo su libertad Quien de rodillas imploró piedad La que jugó a perder su libertad Hoy, crucificada de mi voluntad Le pido a Dios que no me des ausencia Pido por creencia, pido por creencia Pido por creencia, ya no puedo más Tan injusto es mi pasado Tan injusto es mi pasado La condena está a mi lado Tengo culpa, siento que ahora yo Solo soy Solo soy Un alma perdida En mis manos se fue la vida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritaron voces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida Un alma perdida En mis manos se fue la vida En mis manos se fue la vida Tu recuerdo la enteró perdida Me gritaron voces asesinas Proclamando que ahora soy Un alma perdida 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 Perdida